Una palabra de fe para vivir mejor en este día, el día más importante de la vida, es el día en que descubrimos, comprendemos para qué vinimos a esta vida, para qué existimos. Ese es el día más importante. Mi fundador Monseñor Alfonso diría, nada tan importante como ver claro aunque sea una sola vez en la vida. Ese día fue para San Pablo cuando se encontró con Cristo camino a Damasco, descubrió para qué había sido creado. Ese día le va llegando a cada persona cuando logra escuchar la voz de Dios, así sea un instante, saber que salió de las manos de Dios, que somos pasajeros en esta vida y que nos espera la vida eterna. Y que de acuerdo a cómo vivamos esta vida podremos ganar o perder el cielo. Eso es lo más importante. Hoy te invito a nunca renunciar a ese propósito de vida para el cual crees que has sido llamado. Y si aún no has descubierto para qué fuiste creado, no descanses hasta descubrirlo. Pregúntate, ¿para qué existo? ¿Para qué Dios me trajo a la existencia? Y a veces la gente se pasa haciendo esta pregunta, pero no se la responde. La respuesta puede estar ya, en tu vida. Puede ser que tu propósito de vida no esté más allá en el mañana. Tu propósito de vida es hoy, ser un buen papá, una buena mamá. Hay personas que llevan su vida como arrastrando, pensando que hay una meta ya. Y no, su propósito de vida es ser una buena mamá, un buen papá, es ser un buen ciudadano, es vivir feliz en lo que ya está. No pienses que se trata de algo complejo. La vida es sencilla si empezamos a disfrutarla cada día. El propósito de tu vida es la felicidad. Sé feliz en lo que te gusta hacer. Sé feliz en lo que eres hoy. Sé feliz y no esperes para mañana. El propósito de tu vida es este día que estás respirando, que estás viviendo. Ese es el propósito de tu vida. Tu vida tiene una razón de ser, una temporal y otra para la eternidad. Todos llamados a la salvación eterna, pero una temporal y es disfrutar lo que tenemos. Disfruta cuanto tienes, tu familia, tus hijos y en este día comparte una palabra de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.